Toda una vida trabajando con personas con discapacidad, toda una vida en un mismo sitio. Sin embargo, hay promesas y hay palabras que se las termina llevando el viento y ahora la realidad cambió radicalmente para esta asociación civil que está reclamando, ahora sí, por un espacio que sea propio. 29 personas con discapacidad asisten diariamente a la asociación civil Alas. La Casona está ubicada en Alvear al 300 y es un soporte para jóvenes con problemas mentales e intelectuales. Hace 33 años que apoyan a quienes atraviesan alguna de estas dificultades y son referentes en el rubro. Alas es una asociación sin fines de lucro con personería jurídica y está aquí funcionando el centro de día. A la SCAD, que atiende a una gran población de personas con discapacidad que tienen características especiales que en su momento no han encontrado espacio en otros centros de día u otras instituciones semejantes. La asociación es sin fines de lucro y la casa donde cobijan a los asistentes había sido donada en su momento por los fundadores. Pero en estos últimos días los dueños del inmueble pusieron plazo y deben dejar el lugar. Bueno, la situación que estamos atravesando es que para fin de año tenemos que dejar el inmueble donde funciona hace más de 30 años la institución. Y bueno, ahí es un pedido de los dueños de la casa, también fundadores de la institución. Con lo cual, bueno, lo que necesitamos es poder resolver este tema para poder dar continuidad institucional a los jóvenes y a sus familias. Las autoridades y las familias de quienes asisten a Alas están sumamente preocupadas. Esperan cuanto antes alguna respuesta formal del Estado para reubicar el futuro de casi 30 personas discapacitadas que necesitan de talleres y acompañamiento. Y siempre lo que se busca es eso, que los chicos sean incluidos. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que es un espacio donde se trabaja de una manera diferente, donde hay dispositivos que son talleres, que son talleres que abarcan varios aspectos, ya sea desde el arte, en todo lo que te puedas imaginar, hasta los oficios. Y bueno, y siempre buscando una inclusión social. Eso creo que es el principal objetivo de la institución.